Hola, ¿qué tal? Siguiendo con la iniciativa de nuestro consejo de llevar las novedades en materia tributaria para todos nuestros matriculados, vamos a ver ahora las novedades en materia de tributos locales. Así vamos a comenzar por ver las novedades en materia de convenio multilateral, ciudad autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires en ese orden. En lo que respecta al convenio multilateral tenemos tres puntos. Primero la feria administrativa que fue dictada primeramente por la comisión arbitral mediante su resolución general 1 de 2020, luego fue prorrogada por una disposición de presidencia y finalmente la resolución general de la comisión arbitral 4 de 2020 se declaran inhábiles los días comprendidos entre el 18 de marzo y el 26 de abril inclusive, acompañando el aislamiento obligatorio. En cuanto al registro único tributario padrón federal, a través de la resolución comisión arbitral 3 de 2020 se prorroga la entrada en vigencia hasta el 1 de junio de 2020. En cuanto a otra medida que era esperada por los contribuyentes es la presentación y pago del anticipo 3 de 2020 que a través de su resolución de presidencia 4 de 2020, luego ratificada por la resolución general 5 de 2020 de la comisión arbitral, se prorroga la presentación y pago del anticipo número 3 pero para ciertos contribuyentes. Primero que tienen que realicen actividades en las jurisdicciones adheridas a la disposición y con ingresos totales a nivel del país durante el año 2019 que fueran menores o iguales a 2 millones y medio de pesos. El vencimiento se prorroga en esos casos cuando se cumplen esas condiciones según el siguiente detalle que según la terminación del número del quiz van a vencer entre el 27 y el 30 de abril. Y acá tienen el cuadro con las jurisdicciones adheridas a la resolución que nombramos. Ahora pasamos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicta una feria fiscal extraordinaria que mediante la resolución 166 de 2020 de AGIP vuelve a declarar que no se computarán respecto de los plazos procedimentales los días hábiles administrativos comprendidos en el periodo previsto entre el 14 y el 27 de abril de 2020, ambas fechas inclusive. La medida ya había regido entre los días 16 de marzo y 13 de abril, o sea que es complementaria a las anteriores. Y llegamos otra vez al final de la, digamos, del aislamiento obligatorio. Se recuerda que quedan excluidos los plazos que tienen que ver con los tipos penales, con la configuración de tipos penales según el régimen penal tributario que dispuso la ley 27.430 por el título noveno. En cuanto al impuesto inmobiliario a ABL y automotores, es una prórroga que, bueno, también todas estas prórrogas se vienen, digamos, se vienen prorrogando, se renuevan, y ahora por la resolución 168 de 2020 de AGIP llegamos a que vencen el 27 de abril, tanto los impuestos de patentes de vehículos como impuesto inmobiliario y tasa retributiva al servicio de ABL. En cuanto a los ingresos brutos de Cama, la prórroga fue dispuesta por la resolución para contribuyentes locales 165 de AGIP, que se prorroga para la presentación y pago del anticipo 3 de 2020, cuyos vencimientos hubieran operado normalmente entre el 13 y el 17 de abril, y que ahora van a vencer, según este calendario que podemos observar, entre el 27 de abril y el 4 de mayo, según la terminación de la CUID. También hay una prórroga reciente, mediante la resolución 173, hasta el día 27 de abril, el plazo para presentación de las declaraciones juradas y el depósito de las sumas retenidas por los escribanos en el carácter de la gente de recaudación de impuestos de sellos. Finalmente, pasamos ahora a ver las novedades en materia de tributos locales, pero de Provincia de Buenos Aires. Lo que tiene que ver con ingresos brutos, hay un experimento de vencimiento que lo dispone ARBA a través de la resolución normativa 16 de 2020, que establece nuevos vencimientos para el anticipo 3 y para las declaraciones juradas anuales de contribuyentes locales. Los nuevos vencimientos para el anticipo 3 empiezan el 4 de mayo hasta el 15 de mayo, según la terminación de la CUID. Y lo que es las declaraciones juradas anuales informativas de contribuyentes locales que vencían en el mes de abril, pasan a vencer entre el 1 de junio y el 12 de junio, según la terminación de la CUID. También se produce la suspensión de embargos, mediante la resolución normativa 12 de 2020 de ARBA, que extiende la suspensión de embargos para pymes y contribuyentes locales hasta el 31 de mayo. Y en cuanto a la suspensión de cuotas de planes de pago, a través de la resolución 24 de 2020, se decide prorrogar los vencimientos para los anticipos y cuotas de planes de regularización no caducos que se produzcan durante el mes de abril y hasta el 10 de junio de 2020. Esperamos que estas novedades les sean de utilidad. Y bueno, todas aquellas novedades que sigan surgiendo, por supuesto, estamos acá para hacérselas llegar. Muchas gracias. Gracias.